Hoy martes 20 de febrero se va a llevar a cabo una nueva sesión ordinaria que podemos observar la llegada de la Junta Directiva Presidenta de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez junto al diputado Diosdado Cabello y al diputado Pedro Carreño. En estos momentos observamos cómo Podemos son recibidos a través de nuestras pantallas con la samba de La Guaira, recordándoles que el día de hoy los jugadores del equipo de La Guaira se encuentran acá en el Palacio Federal Legislativo porque van a ser conmemorados, van a ser reconocidos en vista de que son campeones en la Serie del Caribe. Y podemos escuchar al fondo con mucha alegría cómo están siendo recibidos también las autoridades acá en el Palacio Federal Legislativo para alegrar este momento tan importante de la historia del béisbol venezolano. Y con esta información nos vamos con nuestra sesión ordinaria. Adelante, máster. 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 Gracias. 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 Queridas diputadas, queridos diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse ocupar sus curules para dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy, queridas diputadas, queridos diputados, por favor ocupen sus curules que vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. Gracias. Ciudadana Secretaria, sírvase informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadano subsecretario, sírvase dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 15 de febrero de 2024. Procedo, presidente. Seguramente, el presidente ordenó leer la cuenta. A los efectos de su segunda discusión, el presidente otorgó el derecho de palabra para puntos de información a las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Finalizadas las intervenciones, el presidente ordenó leer la propuesta del orden del día, la cual una vez leída y sometida a votación resultó aprobada. Primero, proyecto de acuerdo en repudio al infame robo de la aeronave perteneciente a la empresa estatal venezolana Transporte Aerocargos del Sur, por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, con la participación del gobierno de la República Argentina. El proyecto de acuerdo fue presentado por la diputada Blanca Ecao, ejercieron el derecho de palabra el diputado José Gregorio Correa y el primer vicepresidente, diputado Pedro José Infante Aparicio. Sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. Segundo, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, designar al ciudadano Franklin Mauricio Seltzer Malpica, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, ante la Santa Sede. El informe fue presentado por la diputada Susana Jaspe, sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. Tercero, proyecto de acuerdo en conmemoración de los 205 años del discurso pronunciado por el libertador Simón Bolívar en el Congreso de Angostura. El proyecto de acuerdo fue presentado por la diputada Lizeth Díaz y ejerció el derecho de palabra el diputado Alfonso Campos. Luego de sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. El presidente señaló que agotada la agenda del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, subsecretaria. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de acta presentada correspondiente a la sesión ordinaria del jueves 15 de febrero de 2024, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana secretaria, sírvanse a dar lectura a la cuenta. Cuenta número 1. Solicitudes suscritas por los diputados principales indicando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes señalados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta, siguiente. Comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por la magistrada Carizlia Beatriz Rodríguez Rodríguez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual remite sugerencias realizadas por las magistradas y los magistrados, así como los distintos circuitos judiciales del país, en atención a las discusiones sobre el proyecto de ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba. Es todo, ciudadano presidente. Por favor, secretaria, remítalo a la Comisión de Política Interior a los efectos de que nutra el informe correspondiente a la ley que se está discutiendo. Siguiente punto de la cuenta. Es todo de la cuenta, ciudadano presidente. Bien, vamos a dar un espacio para derechos de información, derechos de palabras, puntos de información de las diputadas y los diputados. Dejo en el derecho de palabra al diputado Jesús Faría. Buenas tardes, gracias, querido camarada presidente. Es para informar ante esta plenaria que se encuentra en el país, el canciller de la Federación de Rusia, Sergey Lavrov, a quien se trata del decano de los cancilleres en los actuales momentos y una personalidad muy importante en la política internacional y además vocero de una potencia cuya política hacia la construcción de un nuevo orden mundial que pueda suprimir definitivamente la hegemonía imperial yanqui. Nosotros suscribimos y respaldamos en los términos más absolutos, así queda plasmado en el programa de la patria y la búsqueda de un mundo multipolar, legado histórico de nuestro comandante Chávez. El canciller Lavrov viene a revisar un conjunto de acuerdos y todo el proyecto de cooperación entre Rusia y Venezuela. Una cooperación que se ha venido construyendo al calor no solamente de las relaciones entre las naciones sino de la amistad del comandante Chávez y el presidente Putin en su momento y ahora con la incorporación y el protagonismo de nuestro presidente Nicolás Maduro. Nosotros queremos finalmente decir que agradecemos profundamente toda la solidaridad y apoyo que hemos recibido de la Federación de Rusia, de su presidente, de su pueblo, de los partidos políticos que hacen vida en ese país, en la lucha durísima que hemos dado en contra de la agresión imperialista. Y asimismo nosotros decimos que apoyamos plenamente a Rusia en su estrategia por construir un mundo mejor y que tiene ahora un frente crucial, que es una guerra creada en Ucrania por el expansionismo de la OTAN y la agresividad del imperialismo yanqui y en esa guerra está dando la batalla Rusia por toda la humanidad. Y ahí estamos nosotros también incorporados a esa gran batalla por un nuevo mundo y por la libertad de los pueblos. Muchas gracias querido presidente. Gracias querido diputado. Déjame en derecho de palabra al diputado Pedro Lander. Micrófono para el diputado por favor. Buenas tardes, señor presidente y demás integrantes de la Junta Directiva, colegas diputadas y diputados, usuarios y usuarios que nos ven a través de los medios de comunicación. Como integrante de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación, he pedido este derecho de palabra para celebrar desde este hemiciclo el lanzamiento el pasado 16 de febrero, viernes, de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. El presidente Maduro enfatizó que la gran misión Viva Venezuela nace para darle vida al alma e identidad nacional en una acción contundente frente a los intentos de desculturización que las grandes potencias pretenden imponer sobre los pueblos. Desde la Asamblea Nacional convocamos a todas y a todos los artistas y cultores de Venezuela a incorporarnos al proceso de inscripción y registro en la gran misión Viva Venezuela que dará inicio el próximo sábado 2 de marzo. El presidente convocó a todos los grupos musicales, culturales, intérpretes, compositores, vocalistas, bailarines, coreógrafos, fabricantes de instrumentos, portadores patrimoniales, investigadores de nuestra cultura para la gran jornada de censo, registro e inscripción que se llevará a cabo en todas las plazas Bolívar del país. La defensa de nuestras tradiciones y valores artísticos y culturales es parte de la resistencia del pueblo venezolano contra la injerencia imperialista y el neocolonialismo cultural. Todas y todos los artistas y cultores tenemos que seguir batallando al lado de nuestro pueblo y nuestro presidente Nicolás Maduro en unidad, lucha, batalla y victoria. Que viva la cultura nacional, que viva la gran misión, viva Venezuela, mi patria querida. Muchísimas gracias. Gracias, querido diputado. Dejo en el derecho de palabra al diputado Jorge Luis Chirinos. Gracias. Micrófono, por favor, para el diputado. Viva Ezequiel Zamora, general del pueblo soberano, ayer, hoy y siempre. Estamos en el derecho de palabra en virtud hoy, como sabemos, es 20 de febrero. El calendario nos indica que se cumple otro año, 165 años de ese hecho. Vamos entonces en nuestra línea de exposición a reivindicar la espiritualidad, el hecho de liberación, el hecho libertario. Y vemos entonces en el escudo de la República Bolivariana de Venezuela, vemos entonces dos fechas patrias. La fecha de independencia y la fecha de federación. Vemos y observamos y debemos sentir cada uno de los bolivarianos, de los revolucionarios, de los chavistas, que Zamora, que no se nos olvide nunca, es raíz fundamental de la revolución bolivariana. Debemos decir también que estalló en coro, sí, un 20 de febrero. Se toma coro, Tirso, coronel Tirso Salavarría, pero viene el 23 de febrero, tres días después, el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora. Y este coronel que tomó coro le da el mando a Ezequiel Zamora. Y comienza entonces la Revolución Federal. Y estaba previsto, y así lo declaró el general Zamora, que el 20 de febrero de 1860 llegaría entonces triunfante a Caracas. Bien, entonces, vamos hoy al contexto. La colonia de entonces, las condiciones prevalecían igual, la esclavitud, todo bajo el predominio de los godos, la oligarquía, los mismos apellidos de hoy. Vamos entonces, ¿por qué esa revolución? Esa revolución por liberación de esclavos, por liberación total de tierras y hombres libres. El contexto hoy que nos queda. Zamora fue a la batalla de Santa Inés, 10 de noviembre de 1859. Fue con Bolívar. El comandante Chávez fue a la batalla de Santa Inés, un 15 de agosto de 2004, en el reafirmatorio, con el espíritu de Zamora y de Bolívar. Y hoy, en este marco de elección de 2004, de 2024, vamos a Santa Inés, con el espíritu de Bolívar, de Zamora, de Hugo Chávez, con el camarada Nicolás Maduro. Vamos, victoria, tierra y hombres libres. Horror a la oligarquía, a los apellidos, apellido está en Black. Nadie más ha anotado en el derecho de palabra. Se va a cerrar. Al diputado Alejandro I, micrófono para el diputado. Muy buenas tardes, queridos diputados. Quería tomar este derecho de palabra porque un día, 19 de febrero, hace 10 años, marchó para otro paisaje, para la eternidad, nuestro amado Simón Díaz. Simón Díaz, que representa para nosotros uno de los exponentes más genuinos, más internacionales, que como lo diría el poeta Nicolás Guillén, el poeta cubano, mientras más nacionales, más internacionales seremos. Simón llevó los cantos de faena, los cantos de trabajo del llano venezolano a dimensiones planetarias. Caetano Veloso, Mercedes Sosa, las orquestas sinfónicas más prestigiosas del mundo, Ray Conniff, un excelente compositor, interpretaron su obra. No solamente las tonadas, sino también esas canciones que nombraban al llano venezolano. También fue un destacado actor de cine, de televisión. Los que crecimos en su generación, cuando empezaron a llamarlo el tío Simón, sabemos que eso de cambiar la China por un balón, forma parte de nuestro accionar cultural en estos tiempos. Cuando protegemos la naturaleza, forma parte de nuestro accionar en estos tiempos. Por eso decimos que Simón no quedó sembrado. Simón está en esa novísima misión que estamos lanzando, porque estamos seguros que las tonadas, que su caballo viejo, que todas sus expresiones musicales fundamentalmente estarán en la boca de nuestros niños cuando estén aprendiendo a tocar cuatro, cuando estén cantando nuestros aires y elevando a dimensiones infinitas lo que es el gentilicio como venezolano. Y termino, querido presidente, diciendo lo que nuestro Ali decía en su canción, muy acertada canción que le rindió cuando estaba en vida nuestro Simón, aquella frase, ¡Que viva Simón Díaz! ¡Muchas gracias! Gracias, diputado. Nadie más anotado en el derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Ciudadana, secretaria, por favor, sirve a dar lectura a la propuesta del orden del día de hoy. Punto número uno. Proyecto de acuerdo en celebración y felicitación al equipo de béisbol profesional Los Tiburones de la Guaira. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Adelante Secretaria. Punto número uno. Proyecto de acuerdo en celebración y felicitación al equipo de béisbol profesional Los Tiburones de la Guaira por haberse coronado campeones en la edición número 66 de la Serie del Caribe en representación de la República Bolivariana de Venezuela. De conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Punto número dos. Debate sobre los avances de la Mesa de Diálogo para diseñar propuestas de acuerdo nacional sobre principios generales, calendario y ampliación de garantías para las elecciones presidenciales 2024. De acuerdo a lo previsto en el artículo 70 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Punto número tres. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente Política Exterior Soberanía e Integración mediante el cual se autoriza el conferimiento de la condecoración a cinco funcionarios del Estado venezolano por parte de la Embajada de la Federación de Rusia en la República Bolivariana de Venezuela por su contribución en el desarrollo del Banco Binacional de la Federación de Rusia. De acuerdo a lo consagrado en el artículo 187, numeral 13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo en la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor con el proyecto del orden del día presentado. Si no se manifesta lo con la señal de costumbre, queda aprobado por unanimidad. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo en celebración y felicitación al equipo de béisbol profesional los tiburones de la Guaira por haberse coronado campeones de la... Son nuestros invitados especiales el día de hoy, además de la gloriosa y armónica samba de los tiburones de la Guaira, que siempre ha acompañado a nuestros campeones. El señor Wilmer Ruperti, propietario del equipo de tiburones de la Guaira. El señor Roberto Mirabal, presidente de la junta directiva. El señor Alberto Barroso, representante de la junta directiva. El señor Elías Sabas, presidente del equipo. El segunda base de los tiburones de la Guaira, Alcides Escobar. El left field de los tiburones de la Guaira, Yaciel Puch. Y a la izquierda del presidio, como invitados de honor, el pitcher, Arnaldo Hernández. Cerrador Insigne, de los juegos más importantes de la serie del Caribe. Carlos Rivero, tercera base. Jorgan Cabaneiro, pitcher. Luis Madero, pitcher. Anthony Castro, pitcher. Emilquer Guzmán, pitcher. Luis Martínez, pitcher. Wilfredo Tobar, infil. Anthony Jiménez, saufil. Richard Díaz, asistente de la gerencia deportiva. Atilano Hidalgo Peña, animador y talento de imagen de los tiburones de la Guaira. Atilano Hidalgo Narváez, productor general de tiburones de la Guaira, de Tiburones TV. Y José Luis Gómez, asistente logístico. También está con nosotros Wilson García, catcher de los tiburones de la Guaira. ¡Bien! 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 Y por supuesto, invitados de honor al grupo de samba, Macuto Samba Show, César Cicho Barrio, Enney Giriarte, Fabián Gil, Joxel Díaz, Peter Montesinos, Román Martínez, Jorvin Merentes, Renzo Padilla, Cristian Malavé. Eso está bueno para anunciar los derechos de palabra, tener a la samba permanentemente aquí. Y Eduardo Palma. Sean todas y todos muy bienvenidos al hemiciclo de sesiones de esta, su Asamblea Nacional, su Parlamento Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que los acompañó con profundo entusiasmo, con profundo amor y admiración a la hazaña que ustedes libraron en la serie del Caribe en los Estados Unidos de América. Sin más, quiero dejar en el derecho de palabra para que presente el proyecto de acuerdo al bateador designado de los tiburones de la Guaira, Diosdado Cabello Rondón. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. ¡Aplausos! 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 ¡Buenas tardes! obtenido por los tiburones de la Guaira en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y en la Serie del Caribe en Florida, Estados Unidos de América. Adelante Diosdado. Gracias, señor presidente, junta directiva. Un saludo a todos y a todas con mucho afecto. Tomando en cuenta, presidente, el tiempo que tenían los tiburones y ser campeones me tocan como 4 o 5 horas de discurso. ¿Verdad? Vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a meternos en ambiente. ¿Dónde está Tilano? Arranque. Los campeones de Venezuela, los campeones del Caribe y pregunto, ¿dónde están los guairistas? Bueno, los saludo a todas y a todos con mucho afecto. Todos los fanáticos de los otros equipos de Venezuela, bienvenidos a la mejor fanaticada, la de los tiburones de la Guaira. Se les quiere mucho. Quiero, quiero primero hacer un reconocimiento a esa fanaticada de los tiburones de la Guaira que por años esperó una victoria en Venezuela. Esa samba que está allá, ¿qué se hizo la samba? Esa samba que está allá. Ajá, ¿viste? Todo está ensayado aquí. Todo está ensayado. Esa samba nunca se retiró del estadio, así que estuviéramos perdiendo 14 a 0 en el último inning. Nunca. Y los tiburones de la Guaira, me parece que algunos, algunos y algunas, no lo manifestaban, pero mira, una de las consecuencias de esta gran victoria de los tiburones de la Guaira es que hoy hay fanáticos por toda Venezuela, los jóvenes, los jóvenes. Y algunos que salieron del clóset, Diosdado. Más de uno. Hacerle un reconocimiento a la Junta Directiva de los tiburones de la Guaira, que aquí está presente, el señor Wilmer Ruperti, Roberto Mirabal, Alberto Barroso, Elías Saba, que gracias a su esfuerzo, dedicación al trabajo, lograron esta victoria aquí en Venezuela. Para nosotros, salir del eslum aquí en Venezuela, es un gran logro para los tiburones. Pero después, este mismo equipo se fue a la Serie del Caribe, bajo la sabia dirección de Osvaldo Guillén. quien logró con su sabiduría, su experiencia, su amor por el deporte, por el béisbol, logró unir a un grupo de peloteros que buena parte no era el mismo equipo que quedó campeón aquí en Venezuela. Tuvo que comenzar de cero con un equipo nuevo, prácticamente. Susana Asomá, ahora. Refuerzo de Venezuela, Alberto. Orden, diputados. Mira, fueron allá a enfrentarse con los mejores equipos de los países del Caribe. Y fueron con el espíritu de tiburones, pero era Venezuela la que estaba allá. Era nuestro país. Y agradecerle a los que contribuyeron aquí en Venezuela que no pudieron ir a la Serie del Caribe, los peloteros, a los que se incorporaron, a los que se quedaron. Yo decía esto de los jóvenes. Los jóvenes y los niños ven a los peloteros y se inspiran. Se inspiran. Niños que no se quitan la camisa de de Ronel Acuña, de Yacel, de Alcide, de Michael. De todo este grupo. Del cerrador Hernando Hernández. Le dicen, ¿cómo es que le dicen? No vale. El depredador. Este grupo de compañeros que pusieron en alto el nombre de Venezuela. A cada uno, a los técnicos. ¿A quién? A los técnicos. A esa banda. A todos agradecerles por la alegría que le dieron a nuestro país. Esos días de la Serie del Caribe uno no escuchaba nada sino Venezuela. Con la emoción de sentir que el equipo de Venezuela estaba allí. Conozco más de uno que lloró de la emoción. Se encerraron en su cuarto, lloraron tranquilos de felicidad. No, no fui yo. El presidente como me estaba señalando a mí. No fui yo. Pero muchos, muchos lo hicieron. De la alegría. No se tomaron hasta tres cervezas de un solo trago. Celebraron. Y luego el recibimiento allá en La Guaira. ¿Cómo lo recibió el pueblo de La Guaira? Como unos héroes. Como unos héroes con amor. Haciéndolo en reconocimiento. Porque miren, eso es así. Amor con amor se paga en cualquier, en cualquier momento de la vida. Vimos a peloteros que dicen que se van a retirar pero no se pueden retirar. ¿Ustedes quieren que así de Escobar se retire? Y como hermano, no puede. no puede. Una vez se echó una carrera desde primera. Yo dije, señor, oxígeno para este señor. Fue la suma de pequeñas cosas. Así es nuestro país. La suma de todos nosotros vamos a sacar este país adelante. Todos, con el esfuerzo de todos y todas. sin distingo de ningún tipo. Y estas alegrías que recibimos, mira, recibimos varias alegrías. Aquí se hizo un tremendo campeonato de, del preolímpico de, de fútbol sub-23. Tremendo. luego los muchachos se fueron en Paraguay y fue, Pedro, ¿eh? Fútbol sala, clasificaron al mundial de fútbol sala. Alegría tras alegría para nuestro país. Alegría tras alegría, por eso les damos las gracias, compañeros. Hermanos de, de, este deporte del béisbol. Yo le decía a uno de ellos que yo lo conocí en la Academia Militar en el año 85 cuando era la guerrilla, la vieja guerrilla y el manager de la Academia Militar era Pompeyo Davalillo. Pero en la Academia estaba Remigio Hermoso, una leyenda de, de los tiburones, segunda base que lo retiraron por una fractura que tuvo en una pierna. Remigio Hermoso. Estaba, Luis Peñalver también allá y el equipo La Guaira practicaba en el estadio de, de la Academia Militar en las mañanas. Nosotros teníamos deporte en la tarde y a veces Pompeyo pues utilizaba su, su contacto y los dejaba con nosotros. Y ahí conocimos nosotros al Café Martínez, ahí conocimos nosotros Monasterio, ahí estuvo, estaba Pedrique, Guillén, Salazar, muchachos, eran muchachos, tenía la Guaira, creo que cuatro señores todos en el, en el Leinó. Cuatro. y después de esos títulos vino la sequía. Vino la sequía. La desesperanza de los fanáticos. Nos calamos una buena cantidad de años de mamadera de gallo. pues ahora se la van a tener que calar a ustedes porque ahora lo que viene es la dinastía de los tiburones de la Guaira. Viene una dinastía. Viene una dinastía porque yo estaba viendo, estaba viendo que se incorporan ahorita las grandes ligas y la Guaira es el segundo equipo con más peloteros en las grandes ligas que en los entrenamientos primaverales. El segundo. Y después el Magallanes. No, no, yo digo eso, eso, sin truco ni maña. Después, después, es la Guaira. Hay talento, talento de sobra. Mucho talento. Y el señor dueño del equipo de tiburones de la Guaira, Wilmer Rupert, tiene un compromiso. Esto no es por un año. No, esto no puede ser por un año. Los que le quieran ganar a los tiburones que se pongan las pilas porque lo que viene es béisbol del bueno. Y el pueblo de Venezuela disfruta. Disfruta. Aquí en nuestro presidente Nicolás Maduro, yo vi un periódico en estos días, lo vi hace tiempo pero lo vi en las redes. Jugaba béisbol y fue convocado a una selección donde estaba también Osvaldo Guillén y cuando se inauguró el estadio de béisbol, ese estadio monumental Simón Bolívar, algunos dijeron ¿por qué por qué un estadio tan grande, tan espectacular? Bueno, el fútbol puede meter gente pero el béisbol es el béisbol. El béisbol lo llevamos los venezolanos desde que uno nace es fanático de algún equipo. Mire, cuando yo estaba muchacho hace años allá en mi tierra, allá en mi tierra en el furrial uno uno no podía ver los juegos no los transmitían no los escuchaba yo no he perdido mi costumbre de escuchar los juegos tengo un radio que me da suerte cuando lo prendo no perdemos y uno escuchaba en Maturín por ejemplo solo transmitían los juegos de Caracas y de Magallanes me acuerdo que había una emisora que se llamaba 8.40 la primera yo no sé si existe todavía pero esa era una de las que transmitía los juegos y eras de Caracas o eras de Magallanes porque el resto de los equipos no lo transmitían. Mi hermano yo no sé dónde le salió él era de los tiburones de la guaira lo veía así tiburones de la guaira yo me vine con mi fiebre de béisbol para acá aprendí a jugar más o menos y me fui a estudiar a Maracay nunca había ido a un estadio nunca en mi vida a un estadio ¿cómo se llama? a un juego de béisbol y me invitan los muchachos de Maracay vamos a ver un juego y me fui al estadio y yo llego y me siento en mi grada ahí pues y comienzo a ver el juego y yo no hablaba yo no hablaba pero yo me sentí me sentí extraño hasta que me volteé y le dije a uno pero hermano ¿cuándo narran el juego aquí? porque yo creía que en el estadio lo narraban lo que nosotros escuchábamos yo soy campuruso pero lo que son de pueblo es así dígame usted Cristóbal allá en el chasero no se escuchaba nada así uno aprendió a creer el béisbol y nos encontramos en la academia militar de Venezuela con un gran compañero que amaba del béisbol como fue el comandante Hugo Chávez que era magallanero comandante Chávez un fanático del magallano por eso hoy señor presidente además hace como un mes dije yo aquí ¿verdad? hace como un mes dijimos nosotros claro no lo dije yo fue el que me mandó el presidente me dijo tú te paras ahí y dice que va a haber una sesión especial para reconocerle a los tiburones de la guaira quedar campeona pero ese era campeones aquí en Venezuela ese era campeones aquí en Venezuela nosotros nos conformamos con ser campeones aquí en Venezuela la serie del Caribe fue un regalo para todo el país un regalo de estos jóvenes de estos muchachos de esta junta directiva de la pasión del béisbol bienvenidos campeones del Caribe bienvenidos campeones de Venezuela muchas gracias por todo el amor que le han entregado al pueblo de Venezuela gracias ciudadana secretaria por favor sirve a dar lectura al proyecto de acuerdo acuerdo en celebración y felicitación al equipo de béisbol profesional los tiburones de la guaira por haberse coronado campeones en la edición número 66 de la serie del Caribe en representación de la República Bolivariana de Venezuela considerando que el equipo de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional Tiburones de la Guaira resultó campeón de la temporada 2023-2024 luego de vencer en cinco juegos al equipo Cardenales de Lara conquistando su octavo título después de 38 años que luego de obtenido su campeonato en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional los Tiburones de la Guaira representaron al país en la edición número 66 de la serie del Caribe 2024 desarrollada en la ciudad de Miami Estados Unidos de Norteamérica entre el primero al 9 de febrero obteniendo el octavo título para un equipo venezolano tras vencer en la final 3 a 0 a los tiburones del Liceo de República Dominicana que bajo la dirección del ex Grandes Ligas Osvaldo Guillén primer manager latinoamericano en ganar una serie mundial y la entrega de los beibolistas llevó al equipo de los Tiburones de la Guaira a la conquista del clásico del béisbol caribeño llenando de orgullo al pueblo venezolano acuerda primero celebrar y felicitar al equipo Tiburones de la Guaira por su extraordinaria participación y victoria en la temporada 2023 2024 en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y su histórico triunfo en la edición número 66 de la serie del Caribe 2024 segundo continuar el fortalecimiento de la legislación nacional para promover la inclusión y participación de la juventud venezolana en las distintas disciplinas del deporte y garantizar su pleno desarrollo y bienestar social tercero publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 20 días del mes de febrero de 2024 años 2013 de la independencia 165 de la Federación y 25 de la Revolución Bolivariana es todo ciudadano presidente voy a dejar en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa micrófono para el diputado por favor la capacidad de un hombre es la misma que la amplitud de su visión deportiva y de país la amplitud de la bandera y el himno que sonó en Miami era el himno de todos los que estamos aquí los que no están aquí los que piensan de una manera y los que piensan de otro y todos estuvimos felices de que ese equipo era el equipo de Venezuela pudimos como dijo el diputado que me antecedió hacer un equipo con distintos jugadores de distintos equipos entre otros dos de los Tigres de Aragua y el sodio de los Tigres de Aragua Alexia Marista y Jorjan Cabarneiro pudimos hacer un equipo donde todos los que eran contrarios durante el campeonato se enfrentaron férreamente pero el día que llegó el momento de defender a Venezuela dejamos atrás los equipos de cada uno inclusive los que lo veíamos por televisión y aquellos que lo escuchaban por radio también pudimos sentir y entender que ese himno era nuestro que esa bandera era nuestra y que ojalá que el día que tengamos que fijar posición sobre Venezuela podamos hacerlo todos unidos pensando de una manera o de otra sin abandonar la propia convicción de lo que uno quiere o de lo que uno tiene entre todos se pudo no solo fue la Guaira fue Venezuela se logró hacer un equipo que se llamó Venezuela que se llamaba la Guaira cuando ganó pero que la celebración y en el listado que aparece en la serie el Caribe aparece Venezuela como el equipo campeón de la actualidad que además era una revancha porque nos había ganado ese mismo equipo nos había ganado a Venezuela aquí en Caracas en nuestro estadio y ese equipo de Venezuela fue capaz de dar la revancha y ganar en territorio ni siquiera de los dominicanos sino un territorio que a veces se nos había puesto hostil ser campeón del Caribe y ser la bandera y el himno de Venezuela es una cosa que nos enorgullece a todos inclusive los que somos de los Tigres Aragua los que son de todos los equipos nos sentimos orgullosos que hoy tenemos un equipo campeón del Caribe llamado Venezuela muchas gracias piden derecho a réplica del diputado Cabello no lo vamos a conseguir en esta oportunidad nadie más ha notado el derecho de palabra se va a cerrar se cierra en consideración de la plenaria de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto leído de acuerdo en celebración y felicitación al equipo de béisbol profesional tiburones de la Guaira por haberse coronado campeones de la edición número 66 de la serie del Caribe y de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en representación de la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por aclamación sírvanse venir los representantes del equipo para recibir el acuerdo aprobado ¡Gracias! ¡Gracias! Y queda queda contratada la Macuto Samba Show para que lleven los derechos de palabra miren cuando se le acabe el tiempo a un diputado yo voy a decir tiempo diputado y ustedes ¡Gracias! 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 Orden diputadas y diputados ocupen sus curules por favor ¡Gracias! 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 Siguiente punto del orden del día Ciudadana Secretaria Punto número 2 Debate sobre los avances de la mesa de diálogo para diseñar propuestas de acuerdo nacional sobre principios generales calendario y ampliación de garantías para las elecciones presidenciales 2024 de acuerdo a lo previsto en el artículo 70 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional es todo ciudadano presidente gracias secretaria voy a dejar en el derecho de palabra al primer vicepresidente de la asamblea nacional diputado Pedro Infante para que se sirva informar en este punto y buenas tardes para todas y para todos después de este extraordinario momento de haber aprobado en esta asamblea nacional ese merecidísimo acuerdo en felicitación a los tiburones de la guaira por su campeonato de la liga venezolana de bebol profesional y su campeonato de serie del caribe bueno nuestro reconocimiento pues a toda la fanaticada de los tiburones de la guaira y a esta asamblea nacional también por poder llevar este momento de alegría de emoción a todo el pueblo de venezuela desde el parlamento presidente segunda vicepresidenta de nuestra asamblea nacional es importante participar de esta plenaria de este parlamento un avance sobre lo que ha sido la mesa de diálogo nacional convocada por esta por este parlamento el pasado 30 de enero cuando por unanimidad se aprobó un proyecto de acuerdo que convocaba a partir de un ultimátum dado por funcionarios voceros del gobierno de los estados unidos de norteamérica sobre las elecciones en venezuela y sobre la participación de algunos candidatos candidatas que representan algunos apellidos de las castas venezolanas se aprobó este acuerdo y se inició el 5 de febrero lunes 5 de febrero un amplio debate desde el 5 al 19 de febrero pudiéramos decir 15 días continuos de trabajo de conversación de encuentro de diálogo de propuestas de todos los sectores y actores de la vida política nacional hay que además mencionar informar que ha sido parte de esta mesa de diálogo nacional todos los actores políticos partidos más de 40 partidos políticos de hecho en número pudiéramos decir más del 95% de los partidos políticos de todas las tendencias políticas en venezuela han participado de esta mesa de diálogo nacional creo que ya estamos cerca del 97 98% de los partidos políticos que han participado pero también sectores económicos cámaras de todas las distintas federaciones y cámaras confederaciones asociaciones representantes de todos los sectores y grupos económicos nacionales pero también 27 rectores de las distintas universidades 20 públicas y 7 privadas colectivos de científicos e investigadores referentes intelectuales líderes y lideresas de más de 18 movimientos religiosos de venezuela de tanto movimientos ancestrales asociación israelita iglesia católica liga del mundo islámico entre otros sectores religiosos que han participado los movimientos sociales los trabajadores y trabajadoras las distintas centrales consejos de trabajadores sindicatos que también ha sido parte de esta amplísima mesa de diálogo nueve rondas de diálogo en 15 días nueve rondas de diálogo un trabajo intenso pero muy productivo constructivo con un espíritu muy colectivo pero además decir que ha sido que ha tenido como principio esta mesa de diálogo la amplitud la franqueza la sinceridad y otro elemento ha sido un diálogo y una convocatoria sin racismo ni discriminación política hay que señalarlo y lo recalco una convocatoria sin racismo ni discriminación política de ningún tipo independientemente de los apellidos independientemente incluso de sus vínculos con países movimientos o sectores extranjeros todos y todas han sido convocados a esta mesa de diálogo más de 500 personas y cuando digo personas liderazgo de todos estos movimientos sectores frente de cada una de las cámaras de las federaciones o confederaciones de los trabajadores han consignado más de 200 propuestas muchas en el debate y otras por escrito documentos que hemos recibido más de 90 documentos han recibido esta mesa de diálogo de distintas propuestas y opiniones sobre tres aspectos fundamentales que quiero destacar en primer lugar es una mesa de diálogo para construir una propuesta una sugerencia que se va a elevar al Consejo Nacional Electoral pero que también es para la sociedad venezolana que también es para el Estado venezolano todo que contempla principios generales que deben abrazar que deben regir el proceso electoral presidencial de este año 2024 en segundo lugar una propuesta de calendario fechas concretas en función de esta elección presidencial y ahí destacar que son no menos de 25 propuestas de fecha distintas de los partidos sectores individualidades en todos los trimestres del año hay propuestas de fecha hay que destacarlo 25 propuestas de fechas distintas si bien corresponde al Consejo Nacional Electoral ente rector de dirigir de organizar de realizar las elecciones en Venezuela bueno hay un conjunto de fechas propuestas sugerencias que se elevarán cuando corresponda ante la instancia del poder electoral y en tercer lugar la ampliación de garantías electorales ampliar aún más sistema electoral venezolano robusto que ha garantizado y garantiza en estos últimos años desde su creación del Consejo Nacional Electoral bueno transparencia una persona un voto todos los procesos de auditoría previos durante y posterior a las elecciones que se realizan en Venezuela pero aún creemos que se pueden ampliar estas garantías y es importante que nuestro pueblo sepa que han surgido elementos centrales como la paz en primer lugar la preservación de la paz nacional la estabilidad política como único elemento que garantiza la continuidad de la recuperación integral del país en segundo lugar el respeto absoluto todos los participantes de esta mesa de diálogo han reconocido la necesidad imperiosa necesidad del respeto absoluto a nuestra carta magna a la constitución nacional de la república bolivariana de venezuela y todas las leyes en tercer lugar el respeto a la soberanía la independencia la autodeterminación es decir los temas de venezuela los problemas de venezuela los asuntos de venezuela los resolvemos los venezolanos y venezolanas recordemos que esta mesa de diálogo surge como respuesta a un ultimátum que quisieron dar unos funcionarios del gobierno de los estados unidos de norte américa y después un conjunto de principios que han surgido resaltar también la unidad nacional en torno a la defensa de los derechos históricos de venezuela sobre el territorio de la guayana de sequiva y la integridad territorial de nuestra patria pero también la democracia inclusiva la democracia incluyente en la que estamos construyendo así que presidente de esta manera con este pequeño balance concreto balance el pueblo debe estar informado de cómo avanza la mesa de diálogo nacional para proponerle al país al consejo nacional electoral un proyecto de acuerdo un documento que nos permita abrazar con principios generales con propuestas de calendario y en tercer lugar con garantías ampliación de más garantías electorales para el proceso de la elección presidencial de este año 2024 es todo compañero presidente muchísimas gracias querido vicepresidente Pedro Infante dejo en el derecho de palabra al diputado Luis Eduardo Martínez solicita la tribuna de oradores se le concede muchísimas gracias presidente confieso que hasta hace una semana me declaraba como bígamo era de los tigres de Aragua y los navegantes del Magallanes pero ahora abracé la poligamia porque con los tiburones del Aguairi y Venezuela estamos todos y yo creía que esa iba a ser la marca que iba a caracterizar el proceso de consultas que desde hace ya semanas adelanta la asamblea nacional no voy a repasar lo que señaló el primer vicepresidente porque se ajusta estrictamente a lo que han sido estas jornadas de escuchar a todos los sectores de la vida nacional de escucharlos en Venezuela porque nosotros no proclamamos que excepcionalmente como alguno ha dicho nos reunimos en el país porque tememos a la presión mediática porque hemos acordado conversar sobre Venezuela fuera del territorio patrio venimos aquí todos y absolutamente todos los que lo hicimos con la frente en alto a cara la descubierta empresarios emprendedores trabajadores mujeres jóvenes rectores cultores religiosos y señalaron lo que su juicio tenía que ser el marco en el cual se realizara un proceso electoral que es la única vía para definir en paz el dilema por el poder en Venezuela hasta hace unas horas había consenso alrededor de la paz y había consenso también acerca del respeto del respeto que ha estado presente en cada una de las reuniones de los encuentros ayer nos sorprendimos y por qué no decirlo nos indignamos cuando vimos un sector minoritario de Venezuela y respetar al resto de los consultados porque no se trató de irrespetar a la junta directiva de la asamblea o de la comisión de diálogo paz y reconciliación a los diputados y diputadas es a los acentenares que aquí vinieron nadie puede abrogarse la exclusividad de la representación nacional a la hora de la discusión de un tema tan trascendente como son las condiciones electorales un proceso electoral y un calendario electoral es que unos muy pocos tienen la exclusividad de ser escuchados sobre eso yo estoy seguro que ninguno aquí comparte ese criterio hay sí exigencias en las cuales todos coincidimos y que están presentes en el documento como no lo mencionó el primer vicepresidente yo las recuerdo se ha hablado una y otra vez de la necesidad de hacer un esfuerzo para multiplicar los puntos de inscripción en el registro electoral permanente fundamentalmente para que los muchachos se inscriban se ha hablado que se analice la posibilidad dentro de las limitaciones que el bloqueo implica para que se voten los que están en el extranjero se ha señalado también la conveniencia de que todos los candidatos tengan libre acceso o oportunidades en los medios de comunicación venezolano se ha insistido una y otra vez el que todos se sientan motivados en participar se ha hablado también con respeto con absoluto respeto a lo que es la necesidad de que la nación mantenga el control de un proceso tan importante como electoral con respeto a esto que se analice la posibilidad de que se produzca una observación extranjera sin que esto mediatice el proceso electoral pero otra vez esa multiplicación de opiniones irrespetada cuando unos pocos pretenden convertirse en los árbitros solo con nosotros que representamos yo utilizo el término la oposición verdadera entonces debe discutirse el cronograma electoral voy aquí a hablar y estoy seguro que los interpreto correctamente a nombre de las treinta y tantas organizaciones de oposición venezolana que son de oposición que han estado participando con la mejor buena fe en estas jornadas organizaciones que suman en su totalidad mucho más votos que lo que un sector excluyente obtuvo en las últimas elecciones con máquinas con consejo nacional electoral nosotros no aceptamos reitero que una minoría porque lo es pretenda convertirse en un factor de perturbación así que reclamamos frente al país respeto para las opiniones de todos los que aquí han venido respeto por todos los que han sido consultados respeto por todos los que han sido escuchados así que el documento que se va a presentar en breve sea el resultado de la suma de ese conjunto de opiniones que apreciamos que valoramos y que debemos considerar unos pocos comentarios adicionales no es suficiente el que en el documento y ahora lo reiteramos hice el planteamiento en privado y lo he hecho en alguna de las reuniones no es suficiente que hablemos del proceso electoral es necesario que hablemos y que se haga un compromiso de las pos elecciones hay una elección hay una votación y habrá un resultado cualquiera que este sea tiene que suscribirse un acuerdo nacional por medio del cual se reconozca el resultado de las elecciones sea cual sea este y que pasadas las elecciones dejemos atrás tanto odio tantas peleas tantos enfrentamientos tanta confrontación y nos dispongamos a juntos juntos sin ninguna excepción a construir el país que merecemos ser que tenemos ser basta ya de tanto enfrentamiento basta ya de tanta injerencia extranjera basta ya de tanto pretender llevar al pueblo a Venezuela a una etapa de violencia que ya fue largamente superada así que yo solicito a nombre de las organizaciones opositoras que han estado participando por una parte respeto a la opinión no solamente de los factores políticos sino de todos los que están aquí y que se le dé el justo tratamiento a la totalidad de los que han concurrido pero que además se considere la necesidad sino en el marco del documento en uno posterior de suscribir un gran acuerdo de respeto a los resultados electorales y un gran acuerdo de construcción de forja de una nueva realidad venezolana marcada por la unidad de todos los factores de la vida del país venezuela necesita salir de este estado de cosas del permanente pelear y las elecciones son la manera de resolverlo nosotros también hemos señalado insistimos aquí ya para cerrar la necesidad respetando el consejo nacional electoral entendiendo la autonomía del poder electoral de apurar los tiempos de instar al consejo nacional electoral a que apure los tiempos que se acabe la incertidumbre y que pronto muy pronto garantizando todas las condiciones que establece la ley y los procesos se convoquen las elecciones elecciones tan pronto sea posible para cesar en venezuela este clima de permanente instigación al enfrentamiento que nada dejo nosotros estamos convencidos que si lo hacemos correctamente el próximo tiempo será de paz y de construcción seguiremos participando en las reuniones de la comisión de manera entusiasta y esperamos que en los próximos días el consejo nacional electoral pueda recoger la opinión de todos de todos los aunque y así cierro algunos quizás ojalá que me equivoque no quieran suscribir el documento porque lo que sí tiene que quedar claro así como no deberían haber fiestas privadas y parafraseo a José Gregorio Correa no debería haber un documento distinto es un solo documento es un solo escrito el que es una sola posición de todos es la suma de todos la que tiene que conocer el consejo nacional electoral vamos juntos entonces por vía electoral a garantizar el mejor mañana de Venezuela muchísimas gracias ustedes saben que en la práctica médica cuando se hace un documento fundamental que es la historia médica se plasma en el papel muchos de los hallazgos que el médico tiene de la de los eventos que puede haber encontrado en el cuerpo humano de su paciente que lo orienten hacia un diagnóstico y hacia una terapéutica en el caso de la psiquiatría hay un auxiliar fundamental que forma parte de la historia médica psiquiátrica que es lo que denominamos el verbátum del paciente en psiquiatría acostumbramos es más útil que uno coloque lo que exactamente dice el paciente en un momento para que refleje un síntoma por ejemplo una alucinación auditiva bueno yo escuché cuando los marcianos me dijeron tal cosa y uno lo pone entrecomillado o yo vi cuando el rayo láser me atravesó y uno lo pone entrecomillado me atravesó un rayo láser y es muy útil porque le permite a otros profesionales no interpretar basado en lo que vio el primer psiquiatra sino que es lo que el paciente está diciendo y le permite llegar quizás a la misma conclusión hago esta larga introducción porque yo quedé realmente impresionado y realmente abismado con las declaraciones del señor Gerardo Blay del día de ayer porque pocas veces uno encuentra que lo que tienen oculto que lo que tratan de no mostrar que el mogote se vea de manera tan evidente se tongoneó en la rueda de prensa y se le vio todo el mogote cuando un ser humano dice hablen con nosotros que somos la única oposición verdadera no hay mayor demostración de racismo que esa nosotros la raza aria le faltó decir nosotros los únicos que tenemos los apellidos suficientes para sentarnos con el chavismo y lo dijo textualmente yo me quedé impresionado porque a pesar de que sabemos que eso es verdad a pesar de que lo notamos en la forma que ellos tienen de concebir la práctica política en Venezuela a pesar de que hasta el presidente de la república mostró un video de hace dos décadas donde se notaba lo que Carlos Mar llamó un profundo odio de clase de Leopoldo López y esta señora la señora Patricia Poleo hacia un humilde obrero diputado diputado que además siendo un humilde obrero diputado dominaba y manejaba el idioma castellano mucho mejor que el borracho de Leopoldo López por más que Leopoldo López no tenga apellido tiene dos apellidos López Mendoza ni por López ni por Mendoza aprendió que después del sujeto viene el berro después del berro viene el predicado no le dio ni el López ni el Mendoza porque si algo caracteriza a estos apellidos descendientes de los otros apellidos fue que se dedicaron a eso a vivir de los apellidos Capriles fue diputado en el extinto congreso por el estado Zulia y en su vida había ido a Maracaibo le compraban le compraban las curules él se lo compró a su papá en vez de comprar un macerati le compró una curul de diputado hay un partido de esos de los apellidos y de las castas que también fue comprado lo compró lo pagó una señora Mendoza ni siquiera con plata de ella porque esa es otra característica de los apellidos que no es que porque tengan dinero no tengan tanto afán por los dineros públicos no les encanta robarse los dineros públicos estos descendientes de su apellido hicieron y siguen haciendo desastre con dinero que le pertenecen a Venezuela les compraron el partido de primera justicia eso es ya público ustedes lo conocen muy bien y la segunda cosa que le escuché decir a Blight ayer y me impresionó por mentiroso y cada vez yo se lo dije cada vez que digan una mentira los vamos a denunciar públicamente fue que ellos preferían reunirse en el exterior para no sucumbir ante la presión mediática otra confesión es decir que es verdad que lo que digan cuatro imbéciles en Miami por la red ex condiciona el accionar político de ellos que los discursos de odio de lo que ellos se hacen los locos porque han adquirido el término leninista o la práctica leninista de todas las formas de lucha se sientan a dialogar con nosotros pero al mismo tiempo estaban planeando el secuestro y asesinato del gobernador del estado Táchira estaban planeando acciones para secuestrar y asesinar al presidente de la república y cuando uno les dice porque otra de las barbaridades que hicieron ayer no están violando el acuerdo de barbados intentar asesinar al presidente de la república no viola el acuerdo de barbados no es una tontería intentar secuestrar y asesinar al gobernador del estado Táchira intentar tomar el batallón 21 de San Cristóbal no es una tontería o la otra cosa que les gusta decir toda la forma de lucha no nos fuimos nosotros y aquí hay otra expresión de racismo típica de esta derecha borbónica otra gran expresión de racismo porque un criminal gravísimo como es el caso del coqui ese si es un criminal pero si una persona es cómplice de intento de magnicidio de magnicidio en grado de frustración de intento de golpe de estado de traición a la patria de intento de tomar un batallón militar con cuantos muertos hubiera significado eso pero si habla dos idiomas o tres idiomas si tiene doble o triple nacionalidad y si es directivo de una ONG entonces no esa persona fue sometida a una desaparición forzosa y lo repiten y lo repiten y lo repiten y lo repiten y respetando a los miles de familiares de venezolanos mártires víctimas de desaparición forzosa no Fernando Soto ¿dónde está Víctor Soto Rojas? ¿dónde está? ¿en qué selva fue arrojado desde un helicóptero? tuvo que llegar la revolución bolivariana para conseguir los restos de Noel Rodríguez eso es desaparición forzosa desaparición forzosa es la fosa común de la peste porque ni siquiera se les permitió a los familiares de los asesinados el 27 el 28 de febrero y el 1 de marzo de 1989 ni siquiera rendí las exequias fúnebres a sus familiares están arrojados sus huesos en una fosa común en la peste eso es desaparición forzosa desaparición forzosa a Jorge Rodríguez en el año 72 estuvo secuestrado por dos meses y nadie sabía de él le salvó la vida a José Vicente Rangel haciendo la denuncia aquí en este congreso de la cuarta república porque si no lo hubieran asesinado en el año 72 desaparición forzosa la de Jorge Rodríguez el viernes 23 de julio de 1976 nadie sabía dónde lo tenían y lo torturaron hasta asesinarlo en una casa abandonada en Tacoa en el estado de La Guaira y luego lo arrojaron a un calabozo en la noche del domingo 25 de julio de 1976 en el edificio Las Brisas sede de la DICIP y allí murió producto de las atroces torturas y sobre el muerto quisieron asesinarlo de nuevo porque el médico de la DICIP firmó que un joven de 34 años había muerto víctima de un infarto agudo del miocardio eso es desaparición forzosa tortura y asesinato si el Ministerio Público de Venezuela acciona un proceso de carácter penal porque tiene suficientes indicios y evidencias incluidas confesiones incluidos testimonios entonces si vienen no, libertad para la doctora tal ella habla varios idiomas y ella es de una ONG una ONG que se dedicaba a reclutar militares para el asesinato y el golpe de Estado y el golpe militar ¿qué gobierno aguanta eso? ¿qué Estado no puede defenderse frente a una situación así? pero entonces eso sí prefigura una forma de racismo político-judicial hay criminales siempre lo han llamado así de cuello blanco que deben ser perdonados sus atroces crímenes no lo decíamos ayer y lo ratificamos diálogo no es impunidad no es impunidad diálogo es una expresión de espíritu democrático pero el espíritu democrático lleva implícito el respeto de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela ya está bueno de todas las formas de lucha y ayer Blay decía lo nombro con nombre y apellido bueno porque mintió que es que ellos preferían reunirse en el exterior como han sido las otras reuniones para evitar la presión mediática eso es mentira durante ocho meses nos hemos reunido al menos en catorce ocasiones en la ciudad de Caracas los representantes de la plataforma unitaria y los representantes del gobierno bolivariano desmientenme Gerardo Blay es falso sin contar las innumerables veces que yo me he reunido con todos ellos aquí en la ciudad de Caracas hemos ido a otras ciudades a firmar los acuerdos han fungido como una especie de agencias de notarías o de registros esas otras ciudades a petición de ellos no hemos tenido problemas en ese sentido pero decir que no se pueden reunir en la ciudad de Caracas porque le ponen muy nervioso a los periodistas no solamente es mentira sino que es una tontería flagrante como vas a decir que te da un ataque de pánico si ves a un periodista en Venezuela como vas a decir que le tienes miedo a los periodistas claro porque lo que procuraban ellos era que se hicieran reuniones privadas para ellos luego instaurar la especie falsa de que es que no se pueden reunir en Venezuela que ellos tienen que ir a otros países a reunirse como bien dice y lo he escuchado en varias oportunidades el diputado Timoteo Zambrano eso ocurre que las delegaciones buscan reunirse en otros países cuando el país producto de la discusión y la negociación está en una situación o estado de conflicto o estado de guerra Vietnam negociaciones en París Colombia negociaciones en Venezuela y en La Habana pero Venezuela está en completa paz y lo demostraron ellos ayer viniendo al centro de la ciudad de Caracas a la invitación que le hiciéramos para escucharlos a ellos también también escuchar a los racistas pues a ver qué tienen los racistas que decir y miren lo que dijeron que ellos son los únicos la única oposición que existe ustedes no no Rubén tú no no Luis Eduardo tú no José Gregorio no ustedes son una especie de espejismo ustedes son unos hologramas y fuerza vecinal que sacó más alcaldes que ellos es un holograma y el Conde Guachero el Conde Guachero es un humorista producto de la inteligencia artificial un holograma también no es Blay el opositor con el que hay que hablar estás muy equivocado nosotros vamos a hablar con todos los sectores de la vida política económica social religiosa cultural de Venezuela y a partir de ahora con las verdades y a partir de ahora en Venezuela papá si quieres si no quieres chao pescado porque alguna vez hace muchísimos años leí un artículo de un gran escritor venezolano y pensador llamado Pedro Barrueta un artículo que ganó artículo de opinión del concurso anual del diario del extinto diario El Nacional y Pedro Barrueta en esa oportunidad de años 80 escribió un artículo que decía miramos al mundo con ojos azules y se refería a las agencias de noticias de Cireupi APE que eran las que dirigían el conglomerado comunicacional de la época las grandes corporaciones mediáticas del planeta pero esas eran bebés de pecho comparado con lo que tenemos ahora ahora no son conglomerados ni corporaciones ahora son verdaderos imperios que dominan a seres como Ablai que le da miedo hablar en su propio país porque le tienen miedo a esos imperios de la comunicación o porque dependen de esos imperios de la comunicación o porque no pueden existir sin esos imperios de la comunicación no han aprendido perdónenme la inmodestia del ejemplo de Hugo Chávez porque aquí y lo digo sin ningún tipo de ambajes hubo un presidente de la Cuarta República que era un hombre valiente se llamó Luis Herrera Campings y emprendió una cruzada importantísima en contra de la publicidad de cigarrillos y de licores en las televisoras y lo vetaron para siempre hasta el momento de su muerte ni uno solo de los canales de televisión en Venezuela le dio una entrevista al expresidente Luis Herrera Camping así de bárbaro de salvaje de crueles eran porque se creían dueños no ves que compraban curules compraban ministros y compraban presidente y vino Hugo Chávez y dijo epa conmigo no se vistan que no van aquí hay un estado de derecho aquí hay una constitución y aquí hay unos poderes públicos que se respetan y después de 22 años de revolución bolivariana no han podido aprender de eso y siguen teniendo miedo a esos medios de comunicación ahora y de ahora en adelante hablamos y que los medios sepan que estamos hablando ¿qué les pasó ayer? se les cayó un brazo se les cayó una pierna se les cayó un ojo por venir al centro de Caracas a discutir pero ¿qué les pasó? ¿alguien los insultó? ¿alguien les gritó? yo sospecho que podría irles peor en una cafetería en Brickell en Miami digo yo porque ese odio que ellos alimentaron por años y por décadas para afectar a la revolución bolivariana ya se les echó encima ya se les revirtió claro confían siempre en que los medios de comunicación van a terminar arreglando de la cosa el racismo de esos medios se reunió el gobierno bolivariano menos mal que ahorita nos dicen gobierno bolivariano en el 19 nos decían régimen pero ahora alguien de los imperios mediáticos ya dejemos de hacer ridículos porque el gobierno son ellos ya estamos haciendo el ridículo se reunió el gobierno bolivariano con la oposición ustedes nos vieron los cables ayer de AP de Reuters del diario El País de La Voz de América con la oposición con seis a ocho fracciones repito ahí había seis a ocho fracciones de tres partidos que se han dividido el representante de la fracción tal el de la fracción tal de la fracción tal de la fracción tal ni siquiera son partidos unidos gente lo digo con respeto que llegó tercero en las elecciones del año 21 es la verdad Luis Eduardo Martínez le ganó al candidato de la MUT en Aragua Antonio Carri le ganó a Tomás Guanipa miembro de esa delegación en Caracas llegó tercero Guanipa y en votos nacionales la oposición verdadera llegó tercera y en muchos estados llegó a cuarta y el holograma llegó segundo en votos nacionales así de torcido es el manejo que hacen los medios de comunicación pues bien queremos hacer convocatoria formal a todos los sectores de la vida política económica y social de Venezuela política social económica cultural religiosa académica para que ese documento que de manera tan acuciosa concienzuda ha venido trabajando la comisión de redacción ya vamos por el cuarto borrador con todas las ideas que se han plasmado con todas las propuestas de calendario con todas las propuestas de garantías electorales con todas las propuestas de principios electorales que además tomamos ya la decisión de conformarnos en una amplia mesa de discusión de otros temas más allá del tema específicamente electoral presidencial porque yo tengo la sospecha que esta derecha borbónica se va a volver a equivocar tengo esa sospecha y van a recurrir a la maletica de excusa es que no me dejaron participar ponla ahí es que no estaban dadas las condiciones a pesar de que siempre se le dan todas las condiciones ponla ahí es que no conseguimos un candidato ponlo ahí tengo esa sospecha sospecha y después de las elecciones presidenciales donde vamos a participar la inmensa mayoría de los partidos políticos en Venezuela nos van a volver a buscar y nos van a decir ya no en México ya no en Guatemala porque no nos vemos en Honduras para hablar de las elecciones parlamentarias del año 25 y de las elecciones de alcaldes y gobernadores del año 25 porque es que la vida es así la vida no es un melón es una caraota negra por fuera y blanca por dentro la vida transcurre la vida no se detiene cada cierto tiempo según los dictámenes del apellido no es verdad la vida sigue y como yo tengo la sospecha de que se van a volver a equivocar cuando nos vengan a buscar de nuevo porque este va a ser la historia natural como decimos los médicos de esta enfermedad ya están diciendo solamente tienen que discutir con nosotros nosotros decimos no te vistas que no vas no te vistas que no vas nosotros vamos a hablar con todos y la convocatoria es este día lunes próximo para que nos encontremos todas y todos y firmemos el documento y el que se quede por fuera se quedó por fuera de ese documento porque en que se diferencia ese documento del documento que firmamos en Barbado en que este es más completo este es más extenso este tiene más garantía este tiene más elementos concretos relacionados con la elección ellos perfectamente lo podrían firmar sin ningún problema porque hasta sus propuestas están incluidas en este documento pero no la firman por racistas no la van a firmar no van a venir el lunes aunque los vamos a invitar ya están invitados formalmente pero vamos a mandar su carta para que vengan y firmen si quieren el mismo documento de Barbado es muy parecido solamente que más desarrollado si quieren y si no quieren la vida sigue entonces la historia natural de la enfermedad de ellos es que no nosotros no podemos firmar ese documento porque ahí están los alacranes fíjense cómo serán de racistas que aceptan hablar con nosotros pero con ustedes no y ustedes tampoco quieren hablar con ellos eso lo sé así serán de racistas no es que si están los alacranes no vamos a ir no es que si es en el poliedro no porque el poliedro está en el valle coche no tiene que ser en otro país olvídense ya nada cero no viajamos a ningún lado lo que quieran firmar lo firmamos aquí en Caracas Venezuela o en cualquier otra ciudad de Venezuela lo que les dé la gana de firmar que nosotros estemos de acuerdo con todo afecto con todo respeto y con todo agradecimiento al pueblo y al gobierno de México que tanto ahínco pusieron para encontrarnos discutir reunir y firmar los acuerdos que se firmaron con todo afecto con todo respeto y generosidad que demostró para nosotros el pueblo y el gobierno de Barbados pero no nos estamos refiriendo a esa expresión de acompañamiento y generosidad de estos pueblos y de este gobierno no nos estamos refiriendo a una práctica de racismo que tiene que acabar y la historia natural de la enfermedad señala que como no firmaron el documento entonces y como allá están los alacranes y los hologramas entonces no van a participar en las elecciones y van a decir es que no están dadas las condiciones es que no hablaron con la oposición verdadera es que los apellidos estaban inhabilitados porque esa es otra verdad de la vida es un buen consejo dejar atrás las cosas juzgadas ya está no te quiere ya te dejó avanza avanza la vida está por delante de eso son cosas juzgadas avancemos pero estoy seguro 100% seguro como que me llamo Jorge Jesús Rodríguez Gómez estoy seguro que participen o no participen en la presidencial del año 24 fíjense que hace menos de dos meses decía el imbécil de Juan Guaidó no va a haber elecciones Maduro la va a suspender por lo de la Guayana ese que iba bobo y ahora están brincando y desesperados porque ya están convencidos de que si vamos a tener elecciones y no puedo decir cuándo porque no lo sé pero va a haber elecciones en el año 24 ¿cuántas propuestas de fecha hay? al menos en una de esas 25 fechas que hicieron las propuestas en el diálogo nacional debe caer el número del día de las elecciones al menos pero como que me llamo Jorge Jesús Rodríguez Gómez después de las elecciones presidenciales nos van a buscar lo poquitico que quede las 12 fracciones de los 3 partidos las 27 fracciones de los 3 partidos y nos van a decir queremos negociar con ustedes o si no les van a poner más sanciones y nosotros les vamos a responder métete tus sanciones por donde te quepa y vamos a hablar sí pero aquí en la República Bolivariana de Venezuela y me respetas esta constitución y me respetas las leyes de la República y paras de intentar golpe de Estado y paras de intentar asesinar al Presidente de la República con mucho gusto pero cumple con estas condiciones y nos sentamos a hablar en la República Bolivariana de Venezuela me cambio el nombre si eso no pasa nadie más ha anotado en el derecho de palabra diputados y diputados vamos a pasar al siguiente punto señora secretaria por favor sirve a hacer lectura al tercer punto del orden del día considerar el informe presentado por la Comisión Permanente Política Exterior Soberanía e Integración mediante el cual se autoriza el conferimiento de la condecoración a cinco funcionarios del Estado venezolano por parte de la Embajada de la Federación de Rusia en la República Bolivariana de Venezuela por su contribución en el desarrollo del Banco Binacional de la Federación de Rusia de acuerdo a lo consagrado en el artículo 187 numeral 13 de la Constitución esos diputados hay en fila de uno regresarse ¿a dónde va Frank? mira que usted es militar ok de acuerdo adelante perdón de acuerdo a lo consagrado en el artículo 187 numeral 13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es todo ciudadano presidente me estoy comiendo un chocolate tiene la palabra el diputado Edgardo Ramírez Buenas tardes Jorge Rodríguez presidente de la Asamblea Pedro Infante primer vicepresidente América Pérez segunda vicepresidente queridas diputadas compañeros diputados hay un informe de la Comisión de Política Exterior de Soberanía e Integración producto de una comunicación que se recibe del Ministerio del Poder Popular de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela según el ordinal 13 artículo 187 de la Constitución de Venezuela este cuerpo parlamentario tiene la atribución la atribución de autorizar la aceptación de condecoraciones de estados a funcionarios y funcionarias públicas de Venezuela en ese contexto le informamos al cuerpo que la embajada de la República Federativa de Rusia en Venezuela ha consignado cinco condecoraciones de estados en primer lugar a la vicepresidenta de la República Delcy Eloína Rodríguez Gómez igualmente al embajador de Venezuela en Rusia Jesús Salazar a Calito Ortega presidente del Banco Central de Venezuela y al viceministro Cristófer Hernández de Hacienda y Presupuesto y el viceministro de Economía Digital y Banca Román Maniglia se trata de lo siguiente se cumplen 15 años de la fundación del Banco Binacional Ebro Finense Monarch Bank un banco con el 49% de las acciones en tiempos del Comandante Chávez para Venezuela y el 51% de las acciones para Rusia estos cinco funcionarios públicos mujeres y hombres han durante 15 años de trabajo que ha desarrollado la República han logrado fortalecer el desarrollo y el funcionamiento del banco este banco tiene una situación muy especial en el año 2019 pretendió la Reserva Federal y el Tesoro de los Estados Unidos con la sanción aplicada al banco interrumpir el compromiso entre Venezuela y Rusia cosa que no lo han logrado y que no lo van a lograr porque se han fortalecido las relaciones geopolíticas en el contexto de la multipolaridad de Rusia y Venezuela por eso por todo este trabajo de esta institución financiera exponemos a los parlamentarios que se someta a consideración para que los cinco funcionarios públicos del Estado venezolano reciban estas condecoraciones de Estado ¡Viva Rusia! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¿Está nadie más anotado en el derecho perdón no está nadie más anotado en el derecho de palabra voy a cerrar el debate en consecuencia se cierra en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el conferimiento de la condecoración a cinco funcionarios del Estado venezolano por parte de la Embajada de la Federación de Rusia en la República Bolivariana de Venezuela por su contribución en el desarrollo del Banco Binacional de la Federación de Rusia sírvanse manifestarlo con la seda de costumbre queda aprobado por mayoría calificada se declara aprobada la autorización solicitada por la Embajada de la Federación de Rusia en la República Bolivariana de Venezuela de acuerdo a lo consagrado en el artículo 187 numeral 13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se remite a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación sírvanse por favor secretaria informar al ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela siguiente punto ciudadana secretaria es todo ciudadano presidente en consecuencia se levanta la sesión y antes de que se levante la sesión quiero informarles que este próximo día jueves no habrá sesión porque algunos miembros de esta Junta Directiva estarán haciendo algunas rubieras por allí no, no, embarbados están loco no, 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 Gracias. Gracias. Gracias.